Vivir en el mundo, como una ilusión, es noto de esperanza, sufre el corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos, tu me haces sufrir, ya lo pagarás, tu no tienes un grito, perdóname, si te he ofendido, perdóname, con pasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tu me haces sufrir, ya lo pagarás, tu no tienes perdón, perdóname, si te he ofendido, perdóname, perdóname, con pasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tu me haces sufrir, ya lo pagarás, tu no tienes un grito, ingrata, por ellas aunque mal paguen, que mal paguen, o aunque nos peguen, amigos, esta fue la voz ranchera de nuestro amigo, Álvaro Vázquez, desde Erongarícuaro, restaurante Doña Mari, restaurante Doña Mari, compartiendo tradiciones, cultura y música, y buenos sabores, y buenos sabores, gracias Álvaro. Muchas gracias.